Los países dicen vamos a crecer como nunca y vamos a crecer, sí, en promedio la región va a crecer alrededor del 6%, pero el próximo año va a venir una desaceleración tremenda que nos va a llevar al 2% otra vez, porque la paradoja que estamos viviendo hoy es que este crecimiento se debe básicamente a los apoyos que hicieron los gobiernos apuntalando la demanda agregada, cosa que es muy buena porque los hogares vulnerables, etc., el consumo privado, a las exportaciones, en ese sentido gracias a China, porque sigue siendo un gran motor comprador, pero la gran paradoja es que no es crecimiento genuino, no es crecimiento basado en ciencia, en tecnología, en mayor productividad, y eso es por ahí en donde tenemos que cambiar este modelo, este paradigma. Gracias.